Hola, muy buenas tardes, televidentes de Enlace Televisión y compañeros en estudio. Pues les cuento que me encuentro aquí en el barrio Camino de San Silvestre, Comuna 3 de Barranca Bermeja, donde la comunidad sigue inconforme ante la no presencia de los entes competentes para retirar un árbol que cayó desde el pasado viernes a raíz de la tormenta que se presentó en Barranca Bermeja. Bueno, precisamente me encuentro con Mireya Ospino, ella es habitante del sector y digamos una de las más perjudicadas porque es precisamente en su casa donde están digamos presionados los cables que hay por el sector debido a la caída de este árbol. Bueno, doña Mireya, cuéntenos cuándo se presentó esto y que hasta el momento, qué presencia de entidades han tenido aquí en el sector. Bueno, eso fue el viernes a la madrugada. Precisamente nos dije, llamamos a la policía a pedir ayuda. La policía dijo, vamos a ver cómo le solucionamos el problema. Amaneció y nada, llegó medio día y nada, estamos llamando a bomberos, bomberos nos dicen cómo está el árbol. Nosotros le dijimos, el árbol está encima de las redes. ¿Qué dijo bomberos? Bomberos nos dijo, ustedes tienen que llamar a la electrificadora para que vengan y analicen qué es lo que está pasando. Sí, estamos llamando, nos dieron un número para que llamaron allá a la ESA, la ESA nos dice, vamos a hacer lo posible de ir a ver. La ESA no se ha hecho presente, hasta el momento no se ha hecho presente. Nos dice que llegó infraestructura, fue la que estuvo en el... La infraestructura ya ha venido tres veces, vinieron hace como tres días, vinieron con volquete y todo para retirar el árbol. Resulta que ellos no se habían dado cuenta que el posta de la luz está doblado hacia allá, como ustedes pueden notar, está cuarteado. Entonces, ese, ese posta. Entonces, la infraestructura no se había dado cuenta. Cuando ellos se dieron cuenta que el posta estaba así, ellos dijeron, nosotros no podemos meter la mano a eso. Dejen el árbol ahí, porque eso le toca a la ESA venir a retirar esos cables. Entonces, el llamado es a la ESA, que se haga presente que queremos que retiren esos cables. Cuando ellos retiran el cable, puede venir infraestructura a retirar el árbol. Ustedes dicen que este poste de cada día se está ladeando más debido a la presión de la luz. Está doblado, sí señor, está doblado más. Ese es el miedo, porque mire para dónde está, pues está doblado hacia las casas. El árbol que está caído está encima prácticamente de mi casa. Está detenido por los cables. Entonces, en este momento les pido a la ESA que se haga presente porque nos está perjudicando acá. Esos cables nos están perjudicando. No lo permita Dios. Vuelve a hacer otra tempestad. ¿Qué puede haber ahí? Se pueden partir esos cables o ese poste se puede caer encima de las casas. Ese es el llamado que nosotros le hacemos a la ESA. Muchísimas gracias. A usted, doña Mireya, por dar a conocer esta denuncia. Bueno, esta es la petición que le hacen los habitantes del barrio Caminos de San Silvestre a los entes competentes para que, por favor, vengan uno a retirar el árbol, pero también debido al peligro que para ellos representa este poste de energía. Bueno, esta es toda la información que se presenta a esta hora aquí desde este punto de Barranca Bermeja. Sigan ustedes con más desde el estudio. Yo podría poner obra acá.